5 Bueno señores, los bandidos haitianos no se detienen y continúan atacando sin compasión en Haití Los bandilleros continúan atacando brutalmente en el país caribeño y esta vez atacaron de forma indiscriminada y sin compasión al sistema educacional de Haití Los ataques de los bandilleros continúan siendo catastróficos en Haití Los bandilleros continúan atacando en Haití ahora al sistema educacional del país caribeño donde otras dos universidades fueron atacadas y vandalizadas por completo por las bandas armadas criminales de Haití De acuerdo con un comunicado de la conferencia de rectores y presidentes de la Universidad e Instituciones Educacional Superior de Haití Los bandidos continúan sus ataques combinados en los centros educacionales de Haití Los bandidos realizaron varios ataques combinados hasta lograr tener el control en lo absoluto de la Universidad GOC, Insuricé, Martrecé, de la comunidad de Cabaret y la Universidad Inuca en la localidad de Tabaret Ambas casas de estudio no están lejos de la Embajada de Estados Unidos la misma que están ubicada en unos puntos claves y mejores custodiado en la capital haitiana Estos ataques brutales e indiscriminados de las pandillas haitianas es una clara señal dirigida a reducir a la nada la educación superior En un sector vital de la vida nacional subraya un comunicado de la institución dado a conocer por el diario haitiano Lenoveliste Recientemente el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional de Haití condenó el saqueo y la quemada de escuelas y universidades por parte de los bandilleros Los bandidos le están matando la propia vida a la superación de Haití Atacar e incendiar escuelas y universidades destruir archivos, destruir material escolar y universitario y destruir los principales miembros de una sociedad subrayó en un comunicado emitido por la mencionada cartera Lo que hacen los pandilleros es acabar con el pilar central de una casa que permite a toda la sociedad mantenerse firme para preparar el futuro de los niños y jóvenes de un país puntualizó en el texto Bueno señores, que Dios meta sus manos en Haití porque la verdad que ya la situación de ese país es caótica Estos ataques que están desencadenando estos bandidos no solo atentan contra la vida de los nacionales haitianos sino atentan con el bienestar del propio futuro del país y de aquellos jóvenes que estudian y buscan un mejor futuro para ver su país de otro modo no en medio de un espiral de violencia Bueno señores, vamos a compartir estas informaciones por todos los medios y también lo voy a dejar con un debate para que usted lo escuche donde dominicanos y nacionales haitianos sostienen conversaciones y diálogo extenso con relación a la solución de los problemas del tema de República Dominicana y Haití y también donde un dominico haitiano defiende a los nacionales haitianos y defiende su postura como haitiano Así que señores, quédense hasta escuchar estas informaciones porque se van a caer para atrás al instante porque este debate sí que estuvo bueno con esta intervención de este dominico haitiano que le manda un mensaje claro, veraz y contundente a todos los dominicanos con relación a los nacionales haitianos por ahí, al secretario por todos lados y hacer todo lo que estaban haciendo entonces, esa estrategia de ellos también hay que analizarla que no nos saquen de nuestro enfoque de seguir reclamando todo lo que debemos de reclamar que lo estamos logrando para que no se salga con su objetivo ¿entiendes? Dale mente para que tú veas que no es mentira Buenas, buenas, volví de nuevo Mira, sobre el tema de migración y los haitianos yo he visto migración trabajando que son los mismos haitianos y yo te voy a decir una realidad que yo le he visto con mis ojos ellos no te piden el dinero ellos hasta te lo quitan del bolsillo y te sueltan ahora si tú no tienes cuarto, vas preso te zumban para el camión te zumban, oye, zumbado que yo le he visto con mis ojos y si no te pueden zumbar te agarran si tú no negocias ahí mismo si tú eres decente porque yo han agarrado a los haitianos decentes que yo le he visto con mis ojos tú sabes, se meten por un callejóncito donde no hay nadie y te sueltan ese negocio nunca se va a acabar en este país yo quisiera tener un poder para poder hablar sobre él una pregunta ¿por qué la haitiana le pague mejor que no le pague? ministro, aunque no le paguen se lo quitan mira, por donde yo vivo por donde yo vivo hay un puesto de caña venía un moreno con su municipio hay haitianos le quitan el dinero y lo soltaron hay haitianos que en ese momento no tienen el dinero pero le permiten una llamadita a un prestamista o a alguien y alguien llega a un motor y le lleva dinero para que lo suelten para que lo suelten porque ellos mismos le dicen tú quieres ir para ti y ellos dicen si ellos te dicen no, dame tanto para que te devuelva pero que no se lo venga que no se lo venga que se lo venga que se lo venga que se lo venga oye, al frente de mi casa hay un puesto de caña y yo lo evito como yo lo recoger le quitan el dinero y lo suelten después que tiene que hacer el moreno con emprestado para comprar su caña pues mira lo que va es un negocio que hay dame eso en un video y envíamelo por favor también te lo voy a mandar que lo vea te lo voy a mandar yo crucé a diario al frente de un camión y ellos ven los haitianos y ellos lo observan el que tiene cuarto y le dan le dan un chance que camine lejos y le cae atrás uno solo y lo para yo como dominicano y haitiano bueno yo yo creo que él tiene razón yo tuviera un país ajeno y me hacen eso yo me voy para allá coger lucha con los 400 babosos a ver si no me matan allá mi propia gente matándome imagínate yo fuera de él y yo dijera bueno yo voy a pagar porque allí me está esperando el tipo ese para comerme el que hace hamburgues con los haitianos con quien sea que se le meten en el medio hasta yo pagaran para no coger país y otra vez de nuevo que ellos tienen razón yo para 400 babosos pero eso que ellos no quieren ir para allá porque ellos no están esperando allá nosotros votamos de santo domingo y allá lo están esperando los babosos para picarlo ese es el problema que ellos tienen por eso que ellos tienen miedo de volverse para atrás allá yo entiendo eso pero todo lo que está sucediendo es que ellos no quieren admitir un día va a llegar la justicia como tiene que llegar que a esos que tienen cédula dominicana que no son dominicanos se van a tener que ir también pelotero no pelotero sea quien sea músico sea quien sea se va todo el que no tenga su papel legal allá se va y ellos no lo quieren entender así porque en la mente de ellos ellos piensan que el santo domingo es de ellos y eso no funciona así aunque usted tenga cédula y la haya conseguido mafiado aunque usted sea policía y usted la haya conseguido su papel de mafiado sea alcalde usted se va y la ley y van a cambiar allá porque se va a investigar a todo el mundo de atrás para adelante no se haga mucho no se siente mucho que cuando un gobierno venga que que le guste embromar con los haitianos ustedes van a tener que irse a la buena o a la mala ustedes no están allá en santo domingo es por el chito ustedes están ahí porque se van porque las cosas van a cambiar allá vayanse preparándose millonario lo que pasa lo que pasa lo que está diciendo el muchacho eso es cierto eso es cierto porque yo vivo por aquí por santo domingo norte y yo lo veo que yo meto el camión oscuro entonces le despachan la gente todo el que tiene cuarto se va el que no tiene cuarto va para Haití ¿me entiendes? el que tiene cuarto lo suelta de noche porque migración yo creo que hay una ley que migración puede trabajar hasta las seis de la tarde porque ¿qué busca migración trabajando a las diez de la noche? dime a las diez de la noche es un negocio es un negocio hay que darle quince hay que darle hay que darle hay que darle ocho entonces eso por eso entonces lo que dijo Kikeyano eso es cierto porque es porque nosotros somos corruptos también que le dimos el dinero pero nosotros no ahí nosotros no podemos ir para Haití es mejor pagar el dinero y estar vivo que no pagar dinero y estar muerto porque como quiera cuando te secuestras si tú no tienes dinero te van a matar entonces es mejor que buscar los cuartos y pagarlo ¿te me entiendes? porque todo el mundo quiere estar vivo nadie quiere estar muerto si tú sabes que hay un peligro tú no vas por ahí si aquí dice peligro tú no vas por ahí aquí los haitianos cruzan porque lo dejan cruzar porque tú crees que despachan una gente en la mañana ya en la tarde está aquí pues ¿dónde va a pasar? si no es con cómplice con los guardias dime eso es así pasa buena noche gracias Dios o sea que a laitiano le conviene pagar la migración eso es lo que entendemos adelante factor sorpresa adelante Jonathan la historia no le da una enseñanza si la historia no le da una enseñanza clara que es que ellos no van a salir diciendo sal porque Trujillo buscó mil métodos de no llegar al punto que llegó y ellos no entendieron le cedió territorio estableció diálogo hizo todo posible se corta mi voz se recorta la boca y que ya hable a ver ahí se cerró el micrófono no fue creo que creo que el internet mío me está fallando Miqueliano si no me equivoco déjeme saber que yo no lo escucho a usted lo estamos escuchando bueno si ustedes me escuchan a mí ellos no van a entender nunca que se vayan ellos tienen un deseo y es que los sepulten en tierras dominicanas y así va a ser porque tú imagínese ellos eso de vayas ellos no lo van a hacer caso y le hicieron caso a Trujillo y Duarte tuvo que pelear y se pelearon varios batallos si bien parece que Jonathan tiene inconveniente con con el paquetico lamentablemente su buen comentario adelante bendiciones señores volví yo quisiera decir a ustedes los haitianos no es porque no es porque no quieren ir para allá allá no hay un presidente lo que está dirigiendo el país es un grupo delincuente a veces no es porque tenemos el dinero para pagar a migración para quedarnos pero piensarnos a nuestra vida y allá te agarran tú sabes que hay gente que migración lo agarran que no tienen dinero lo mandan para allá no puede llegar a su casa porque la banda de allá un país sin control entonces aquí se está aprovechando este momento para abusar de nosotros tú sabes que cuando si tú vayas allá en 12 de Jaina cuando se está despachando a la gente para mandarlo para allá si hay 20 personas de a 10 de a 7 mil pesos de a 8 mil que tiene esos cuantos se quedan adentro yo quisiera que alguien vaya un día que se está despachando para que te vea eso como fue porque allá el negocio no es directamente que aquí el negocio está en la policía mira por ahí por los treblazos hay uno policía cuando esa policía tiene hambre cuando no ha desayunado cuando tiene cena sale para la calle y se meten por ahí por la barquita donde por ahí puede conseguir puede puede hay haitiano para conseguir su cuarto se lo llevan para su casa yo conozco gente así que se lo llevan para su casa para buscar dinero entonces ¿quién va a querer ir por 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 uno tiene unos niños en la casa esos niños necesitan alguien que ayuden que los busquen comida señores las cosas se piensa no se abusa tanto adelante hola buenas tardes hola hola lo que están hablando ustedes siempre tienen la razón de eso porque yo vivo en república dominicana yo vine chiquito con mi papá y ha crecido aquí y tengo tiempo que no voy allá lo que pasa no es porque los haitianos no quieren ir para allá sino es que no tienen un gobierno que la gobierne y por eso mismo que le conviene más cuando la policía lo agarra le dice dame 10 mil dame 12 mil y hagamos una diligencia de dar esos dinero que ya que una persona que está en un sitio bien que gana un chelito siempre va a poder buscar la forma de sobrevivir por eso que si me dicen dame 12 mil y yo hago la diligencia de darlo resumiendo cuánto voy a pagar cuánto llego para allá porque si yo llego para ti si me van a traer por 14 y me dejan por 8 aquí viene siendo mejor muy bien gracias papo vamos a escuchar a ver que te responden todos viven en república dominicana cuervos y no se terminan de ir para Haití si migración coge mucho cuarto de haitiano maltrata haitiano los policías según ustedes dicen que en el 12 de haina le quitan dinero porque no se quedan en Haití quédense nadie lo manda a buscar ustedes no son importantes nadie nadie les obliga a pagar ustedes dan cuarto porque prefieren no da 10 ni 12 dan coño hasta 100 mil y no regresar para su letrina digan la verdad que prefieren pagar 15 y no ir para la letrina terina porque la letrina haitiana no se puede vivir porque no lo dicen porque no dicen que viven con todo y eso mil veces mejor en república dominicana que en haití malos agradecidos ojalá ojalá y le quiten coño de millones un millón ojalá que le suban la tarifa a 20 mil pesos por cabeza a ver si de una vez por todas dejan de venir la república dominicana y se largan y se largan para jamaico o para bahama o para cuba o para florida váyanse en yola para florida que le están dando tps por cierto larguense de república dominicana no son importantes no los necesitamos no los mandamos a buscar ustedes son los que vienen a parir a buscar salud y últimamente a buscar educación de los pichones de ustedes los pichoncitos haitianos porque no se largan larguense deje de estar pagando guardia larguense no vengan no vengan para república dominicana no lo necesitamos no hacen falta no tienen harto y cansado y aburrido con lo mismo malos agradecidos malditos son bien queremos solicitar por favor que moderemos el lenguaje porque entonces si alguien ofende al otro ya yo no le voy a poder decir a ese otro que no le responda con ofensa y recuerden que las malas palabras es al like que le hace daño adelante Pepo por favor no yo estoy un poquito con él si ellos son tan buenos porque tienen que pagar para vivir un país y dir que entre comillas que yo tengo que pagar peaje porque no pagan ese peaje en su país y arreguen el país primero si ya haré el país vecino hacemos un contrato trabajo respeto con papel limpio tú en tu país y yo en el mío como decir si tú en mi casa tú tienes que respetar en mi casa por el dominicano tan buena persona que te centra a todo el mundo y ellos creen que santo domingo le pertenece a ellos no no santo domingo es de lo dominicano creo yo y perdón porque si también la historia respeto es respeto una ira pero vamos a bregar tú en tu país arreguenlo y nuestro arreguenme mío y nos juntamos trabajo y trabajo por inmigración no yo no voy a entrar a pedir que yo tengo mil pesos no ellos no van a aceptar porque en nuestro país los guardias y toda esa gente van a aceptar que les paguen no todo el dominicano tiene que respetarse y gracias bien gracias buenas buenas noches adelante yo entiendo que los vecinos haitianos quieren apoderarse del país entiendo que es algo también de historia y de cultura que tenemos como dominicanos de que esa raza nosotros la aborrecemos por las tantas cosas que ellos hacen pero así también tenemos que entender que nosotros somos inmigrantes son seres humanos no tenemos que desearle el mal a los haitianos de hecho yo tengo algo personal con ellos estoy esperando ya que se arme cuando se arme tengo tres ubicados y les soy sincero si se arma una guerra o cualquier discusión para las para los nacionales haitianos vamos a ser nosotros los perjudicados porque vamos a ser los perjudicados porque ellos nos están invadiendo poquito a poco pasivamente y no estamos dejando llevar de lo que nuestro gobierno quiere ahora nuestro gobierno está facilitando tres millones de visa para ellos y el gobierno permite que ellos entren si nosotros no ponemos nosotros como quisqueyanos a defender nuestra patria nuestra patria va a ser nuevamente invadida por ellos soy dominicano amo república dominicana somos una isla pero somos dos naciones totalmente diferente muy diferente que viva la patria que viva república dominicana y vamos a defenderla de toda potencia extranjera saludo cristiano a mí me gusta primero antes de hacer la pregunta yo tengo solamente una pregunta para ti pero antes de hacer la pregunta te felicito por déjame subir y también tu turno para hablar aunque tú no me quieras pero te felicito porque yo veo que tú tienes educación eso es bien así me gusta hablar con él pero mi pregunta como también yo veo que el que acabo de terminar de hablar él dijo una cosa de acerca de la diversión yo veo que como eres dominicano pero yo veo que él puede definir lo que es invasión y inmigración pero yo también mira la pregunta mía cristiano dime sabes que no se puede un caso no se puede generalizar un caso eso está mal pero mi pregunta es que cuando un haitiano mata un dominicano tú piensas que los demás los haitianos se gustan de eso no 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 creo porque también gracias eso también gracias esa pregunta yo quería saber porque quizás que no se puede analizar un caso aunque donde hay un grupo siempre tú vas a ver uno que es negativo es por eso que uno tiene la educación la educación te hace como como te digo como equilibrar las personas pero a mí cuando yo veo una persona antes de estar contra esa persona primero yo yo busco lo positivo que tiene esa persona o lo creativo que tiene si no hay ahora ahora que me va a sacar pero antes de odiar yo yo buscaba mi formación primero me entiende pero hay dominicano que tuve que no que no le gusta haitiano así pues si te lo dice que te hizo un haitiano personalmente y te va a decir nada me entiende por qué bien adelante que nos recuerden saludos escuchando los demás compañeros también escuchando los haitianos señores si nosotros no vamos a la historia porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y es que haitiano invadió a nosotros de manera pacífica por las imposiciones que le puso Francia por su independencia ellos no acusan a nosotros siempre nos han acusado de racista sin embargo su historia y su independencia fue la única república negra fue Haití en su momento en su independencia si está única república negra o sea de racismo lo llevan ellos de por sí después de Trujillo para acá los gobiernos dominicanos han sido irresponsables Balaguer le dio asentamiento es muy cierto que necesitamos la mano de obra de ellos porque no lo podemos cegar pero debe de ser una mano de obra regularizada que nosotros tengamos el número cuánto necesitamos cuáles son lo tengamos identificado y que también ellos puedan pagar el impuesto que también puedan aportar y no que los empresarios el gobierno le den entrada vienen aquí no le pagan nada o sea de los impuestos sin embargo yo están acabando con el presupuesto de salud vemos como año tras año el problema de la educación hay un mentano el año pasado fueron 173 mil haitianos nacionales haitianos que tuvieron una otra escuela ya para este año son 200 mil pero si vamos a los hospitales vemos que la mayoría de partorienta son haitianas ocupando acabando el presupuesto educativo adelante la bella Isabel buenas noches bienvenida mi opinión que tengo para ver si no no sé por qué hay muchos alquías que están diciendo hacen cosas en el país y dicen que es porque uno lo tiene como lo está les acreditando diciendo cosas que son mentiras porque ellos dicen que mentiras todo lo que hacen es mentira para ellos yo estaba en un la de ayer y donde era de un era de un señor colombiano según él y había unos antianos estaban diciendo que nosotros somos que vivamos con un racismo con ellos y que nosotros le hablamos diciendo diflamando de que ellos matan que ellos hacen y que dónde están las pruebas de que ustedes no buscan lo que le conviene lo que no le conviene no lo buscan porque esa noticia están de todas las personas que ellos han asesinado en la República Dominicana y han violado que esos día tras día día tras día estés violando mujeres y matándola también porque aparte de que la viola la matan no la dejan viva no y eso lo mal que yo veo también en ellos porque si la va a violar o que la va a violar pues déjala viva déjala viva y no la mate entonces eso es una cosa que ellos no quieren comprender lo que ellos hacen en el país que por eso mucho no lo quieren hablar buena 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 y todos viven en república dominicana no quieren volver para Haití porque no se van y saben siete idiomas y no han hecho un país y tienen cien profesiones y no han hecho un país y que ella le paga a los guardias y no quieren estar 24 horas en Haití doble pero nosotros somos malos que el porque nosotros tenemos nosotros tenemos Haití como vecino que el tenemos Haití como vecino y nosotros queremos aprender el idioma inglés o queremos aprender el italiano o el portugués teniéndolo a ellos como vecino cuando un haitiano se te para al lado y tú no entiendes ni siquiera lo que ellos están diciendo entonces los dominicanos somos unos pendejos tú quieres saber por qué porque yo estoy desperdiciando mi tiempo para saber lo que un haitiano dice al lado mío y estoy estudiando su idioma para yo entender para yo entender el creole entonces en vez de nosotros tener ese odio que tenemos ese odio vamos a hacerlo educándonos nosotros para aprender esos siete idiomas que ellos supuestamente saben saberlo nosotros ese odio nosotros podemos revelarlo hacia ellos como nosotros aprendiendo su idioma sabiendo qué van a hacer cuando lleguen aquí los haitianos no son todos malos no todos son malos yo personalmente como le digo yo tengo algo personal a mí un haitiano tuvo al matarme y él huyó y yo le estoy dando seguimiento ese haitiano y yo sé que nos vamos a topar y yo duré casi nueve meses en cama por culpa de un nacional haitiano pero yo no lo puedo matar todito yo no puedo crucificarlo a todos entonces vamos a aprender su idioma Kelvin para que nosotros tengamos base de qué hablar de qué entender que ellos están hablando de nosotros los dominicanos pero ellos vienen aquí aprenden el idioma de nosotros pero abran el creol y ahí tú no le entiendes lo que ellos dicen cuando ellos se están burlando de ti o burlándose de mí nosotros no lo entendemos ¿sabes el por qué? porque nos preocupamos simplemente por ver el que son negros yo soy negro también y el negro lo llevamos atrás de la oreja como les digo ahorita somos un país una nación que tenemos que preocuparnos nosotros por nuestra educación y tirar para adelante pelear por nuestro país sabían ustedes sabían algo que el haitiano realmente es que ella le gustaría a todito estar en su país ellos están luchando que ella para que su país se actualice ¿tú sabías? porque no es así como ustedes dicen que ellos no quieren entender la realidad ellos sí entienden la realidad ellos quieren moverse quieren actualizarse lo que pasa es el mundo el planeta la élite como dicen está negociando que no le conviene que Haití se actualice ustedes leen historia todavía Haití no aparece en el registro no le dieron su libertad nunca fue el primer país y mira como vive atrasado entonces Kikeya mira yo quisiera tener un poder para sacar la confusión que tiene muchos dominicanos con los haitianos porque yo sé que yo empiezo de que ayuda a muchos haitianos que luego pasando trabajo y lo ayudo que entiendan la realidad y se vayan para su país van a coger como un loco y yo no tengo la fuerza el poder como hacerlo pero realmente ellos no quieren estar aquí señores lo que pasa es que su país está en mala condición no tienen forma de vivir no tienen costura no tienen alimento no tienen nada solamente tienen un país lleno de todo pero no lo pueden disfrutar porque ya el país está divadido por afroamericanos que lo tienen secuestrado porque donde ustedes dejan este país que África dígame África y Haití ¿cuál están en peores condiciones? están pasando por el mismo trabajo pero todo el mundo le cae encima a los haitianos ah los haitianos bailan en todo aquí en República Dominicana eso es mentira y que diario los haitianos iban matando a una gente eso es mentira señores dejan de ser ignorantes vamos a ser una oye no son una sola esa raza pero los negros tienen que ser una sola raza y los blancos tienen que ser una sola raza si así que ustedes quieren porque hay más ya lo dijo ¿por qué más tarde? ¿cuántos años tiene a ti? ¿y cuántos años tiene Santo Domingo? es mi respuesta ¿cuántos años tiene a ti? ¿y cuántos años tiene Santo Domingo? ¿por qué Santo Domingo está mejor que Haití si Santo Domingo es más joven? Haití tiene 220 República Dominicana 180 ¿y entonces quién es malo? es más viejo y paso ahí muy bien vamos a darle paso entonces al siguiente ah bueno me gustaría que wow Robin tú dijiste como que están luchando para que el país se arregle refiriéndote a los haitianos me gustaría que en tu próximo turno me diga me aclares más eso qué es lo que están haciendo para que el país se arregle su país porque realmente yo no lo estoy viendo tú dijiste ellos están luchando para que su país se arregle acláranos eso qué acciones están tomando para lograr eso que Haití se arregle eso respondes en tu próximo turno adelante la bella gracias like está bello gracias es de estos chicos que están hablando ahí sinceramente yo no me explico ellos se dicen y se contradicen porque mira este es joven este hablando que se están que los haitianos se están preparando y que los haitianos esto y que el otro es que todo bien todo bien los haitianos todo bien ellos también todo bien en la República Dominicana cuando los saquen a ustedes ustedes van a saber lo que va a hacer cuando va a hacer cuando un listo y el otro también diciendo que no sean que no sean de que Pepo Pepo diciendo que que esto es un problema con un haitiano ese contradice se dice y contradice que tuvo un problema con un haitiano un haitiano que casi le quitó la vida yo no sé qué cosas no me interesó ahí pero tengo para decir que él dice que fue maltratado y que no sean odiosos como la haitiano que no lo maltraten y que no lo dejen ese odio el odio será tú que lo tienes el odio será tú que lo tienes porque en la República Dominicana nadie le ha tenido odio a ellos si no tienen odio a nosotros y si están matando gente diario la están matando que ustedes se quieren poner una venda y no quieren saber es otra cosa por eso está en la noticia y en toda parte está eso video de ellos cogiendo los presos matando a las mujeres y violándola y no quieren creer pollo pero tienen el corazón de piedra sinceramente ok volví otra vez adelante papos los que dicen que los haitianos están invadiendo yo no estoy muy acuerdo con eso porque porque muchos de nosotros sabemos que República Dominicana un haitiano no se siente bien cuando está en República Dominicana no es porque porque un ejemplo somos es una sola isla compartido por dos significa dominicano en su lado y haitiano en su lado porque yo no puedo decir aquí me pertenece porque yo soy yo vivo de aquel lado yo no puedo venir a decir que esta tierra es mía yo vengo a buscar trabajo y lo que yo me gano si hay que mandar a mi familia yo la mando mucho mucho dominicano como que dicen que los haitianos hacen esto y esto porque a veces hay un crimen ellos no de una vez dicen ah fue un haitiano pero eso viene siendo mentira de ellos sino es que como no sé si es como que que tienen un odio a algún haitiano que le han hecho algo señor el dominicano el dominicano no es racista no le tiene odio al haitiano porque ellos viven aquí ellos viven aquí libremente sin embargo un dominicano no puede andar como andan ellos en su país ahora debemos de abrir los ojos porque de aquí a 20 años según estudios realizados ellos estarán todos aquí y un tema con el idioma como hablaba charlie de que está aprendiendo creon excelente pero si nosotros los dominicanos hubieran aprendido todos el creon hace rato que ya estuvieran unidos porque a nosotros en esta isla la grande potencia que tienen una agenda agenda 2030 queremos modificar la ida no ha podido porque nosotros aunque sean vecinos somos diferentes cultura diferente idioma diferente pensamos diferente todo diferente todo sumamente todo y ellos su país está como está por culpa de los mismos haitianos están haciendo lo mismo con el de nosotros su cultura da pena decirlo porque uno conoce personas que se preparan y eso pero la cultura de depredación fíjate cómo está su país que no tiene una mata han depredado todo su boca han secado su río y eso mismo está pasando con réplica dominicana no están metidos no están metidos acabando y cada vez que agarran un grupo de 300 de 400 haitianos los haití se acaban depredando la cordillera para hacer carbón y para con uco con tuveño dominicano sinvergüenza pero ese tema de Haití se va a acabar cuando los dominicanos se empantalonen porque los presidentes no van a hacer nada por la presión que le meten a nivel internacional si mira lo que pasa nosotros haitianos pero yo personalmente yo vivo en Pensilvania Estados Unidos Pensilvania pero nosotros haitianos que estamos en la diáspora el problema que tenemos contra dominicanos mira lo que pasa es que ustedes están haciendo un movimiento anti haitiano eso está mal porque los dominicanos mira ellos se van para Europa Francia Italia España Estados Unidos Canadá toda parte del mundo para buscar para vivir de forma diferente pero si los dominicanos dicen ok no queremos haitianos ilegales entonces nosotros nosotros haitianos que estamos en la diáspora no vamos a tener nada con dominicanos ¿me entiende? cuando ustedes no queremos haitianos eso está mal eso está mal estamos en 2024 eso está mal ustedes tienen ese movimiento no queremos ilegales eso es otra cosa aunque eso no va como no duele como quiera no vamos a entender a ustedes ustedes que tiene que poner orden en su casa eso está mal eso está bien de poner orden de poner orden en su casa porque ningún país no va a aceptar que otro país lo como como lo cubre así te entiendo el sentido que hay muchos haitianos yo te entiendo lo que pasa es cuando usted está haciendo un movimiento contra haitianos eso está mal pero hay muchos haitianos que aunque tuve que está trabajando construcción vendiendo maní de caña son son filósofos lo que pasa tiene en su país porque hay citada como en malas situaciones eso es pero no es que tú puedes tú puedes ver la consulta eso mucho que tú bien que está trabajando en la construcción vendiendo maní no son filósofos una vez que yo encontró un profesor que la profesora de matemática vendiendo caña dice oh más tú tienes que poner la famosa guagua que te va a poner y de manera voluntaria a todo el que quiera regresar de santo domingo a puerto príncipe pone salín y pagala o lleva un grupo para pensilvania es que estamos hartos y cansados de tener haitianos entonces gente son las que más la maltratan que migración que la policía que que yo que pero no dejan de venir en república dominicana no dejan de buscar salud en república dominicana buscan educación en república dominicana y eso que saben si este idioma pero vienen en república dominicana si ustedes saben tantos idiomas y son tan preparados cojan un avión para francia canadá de estados unidos que está por ahí atrás jamaica bahama no vengan a república dominicana que somos racistas y somos malos y lo maltratamos no vengan dejen de ser masoquistas ustedes no hacen falta ustedes se pueden ir y la vida sigue lo único que queremos es que regresen a su país y construyan el dubai allá por en haití a nosotros que nos den banda ancha de camión que más se quejan que la víctima y el que quiera aprender a creor que lo aprenda yo francés que es un idioma mundial yo no voy a aprender jamás un idioma de un país pobre y miserable descendiente de esclavo jamás en la vida ni yo ni mis hijos se lo voy a permitir que aprendan esa vaina de creor que aprendan francés que el francés deja dinero y le sirve para otros países ese creor solamente se habla en ese país destruido eso no deja divisa eso no deja divisa ellos sí tienen que aprender mi idioma porque yo soy el país más desarrollado yo no voy a aprender un idioma de un país pobre nunca y se puede y se puede largar cuando quieran no hacen falta y que ella y que ella una pregunta tengo para ti tú eres inteligente tú no eres igual que Kevin porque Kevin es un ignorante sabe que ella ignorante eres tú que ella de dónde sale la raza negra Kevin no se ofendan no se ofendan Robin Robin y Kevin es un áfrica tú tienes que regresar a África a Rayano a Rayano se regresa a África para que sea el guacán señores uno a uno uno a uno los esclavos que lo trajeron no hay que ofender 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 le decía no tenemos que ofender a nadie Kelvin yo comparto tu dolor comparto tu tu enojo aunque no voy con la tal bella Isabel y sus creencias Isabel siento como que no tiene coherencia en las cosas que está está hablando ni expresando porque Isabel si usted se va a estudios y a noticias yo soy locutor y comunicador del país si usted se va a estudios del país los dominicanos están matando a sus propios dominicanos los hombres estamos matando a nuestras mujeres a nuestras niñas mire el último caso que tuvimos en República Dominicana una jovencita de 17 años va a conocer a un tipo que le ofrece un celular que hace el que la mata y le tire en un monte después que la viola entonces no solamente es los haitianos los haitianos no son buenos no todos son malos pero no son buenos y que les digo señores vamos a defender el país a carta cabal es como dice el Max Galar algo así Max tienes toda la razón pero en todos los países tanto en Chile como en Dominicana como en México ahora están sacando a los haitianos por su mal vivir por su mal comportamiento por las cosas que están haciendo mal a que la traen en sus raíces la traen en sus costumbres entonces quieren llevarla a otros países y eso no se puede Robin tiene toda la razón con lo que dice Robin señores pongámonos en el lugar de otros nosotros vamos a pasar trabajo también a otros países a mí me parece que Kevin tiene algo personal con los haitianos y eso está mal por él porque él habla por su parte no habla global Kevin tienes que actualizarte mi niño tienes que estudiar para que sepa la realidad a ti te conviene hablar creor tú sabías que te conviene porque si un haitiano te está acabando al lado tuyo tú no sabes lo que estás diciendo mi hijo no seas ignorante como tú dices que ni tus hijos va a aprender creor tú sabes yo nací en República Dominicana y soy haitiano cuando yo era niño yo criticaba el idioma creor y ahora yo estoy luchando para aprendérmelo porque realmente me hizo falta no aprendérmelo porque mis padres son haitianos y cuando hablaban haitiano tú sabes lo que ella hacía aquí que ella yo lo que hacía lo relajaba y la cultura que nosotros los dominicanos tenemos la cultura que lo haitiano tiene no es la misma y cuida cuál de la dos es mejor los haitianos son inteligentes Kevin no son todos que son malos igual que nosotros dominicanos que tenemos malos y buenos son una persona nacido en el mismo mundo que tú naciste Kevin deja esa ignorancia que tú tienes hijos que van a crecer e enséñale el idioma los siete idiomas así como tú dices porque el mejor doctor de dónde tú vas al agua el mejor profesor de dónde tú vas a Estados Unidos tú pregunta la universidad más grande que hay en Estados Unidos de quién es entonces deja esa ignorancia porque nosotros aquí en República Dominicana nacimos y nos creamos una hipocresía desde niño porque yo desde niño no quería saber de haitiano porque es una costura que tiene República Dominicana no quiere saber de lo negro yo no quería saber de negro cuando yo iba a la escuela yo me sentaba al lado de los blanquitos y nosotros buscábamos plentos con lo negro porque es una cultura perfecta que hay por ahora yo estoy luchando para saber a Haití adelante Pepo se me durmió 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 bien pues vamos a aprovechar el minutito de Pepo bien yo no sé quién fue que me preguntó que de dónde sale los negros o la raza negra miren le voy a responder creí que era quien habló ahora pero Robin creo que no sé si fue Robin que me preguntó Charlie pero como la pregunta está en el aire y no la respondí ahorita porque estaban varios hablando al mismo tiempo les voy a dar mi opinión en el bachillerato a mí me enseñaron que existen tres razas vamos a decir principales pero ninguna es principal sobre la otra la amarilla la blanca y la negra y la negra para mí las tres las creó Dios ni la negra es superior que la blanca ni superior que la amarilla ni viceversa la blanca no es superior a la negra ni a la amarilla ni viceversa para mí nosotros somos creados de Dios y todos somos iguales a la vista de Dios esta es mi respuesta que es locutor y es que tan inteligente y tan intelectual yo creo que tú me dé un poco de clase que me ayude en eso de detenerse de ese movimiento que tú dices que yo no tengo y otra cosa otra cosa que dice porque dice que yo no sé no sé cómo como que no sé expresar parece ser que es que es un tremendo profesor un tremendo profesor de educar yo también vio de eso y otra cosa mira esta cosa de creol eso nada más lo pueden saber los artianos los artianos yo a mí no me interesa eso es un idioma eso es un deleite y eso no hay idioma eso es un deleite a pesar de que que hay muchos hay muchos en mi país hay muchos haitianos que siempre solamente se ponen a hablar ese creor claro está en nuestro país que uno debiera así pero no a mí no de mi parte a mí no me interesa aprender con creor yo me quedo con mi idioma que mi idioma es el español ese que yo tengo en este envolvimiento con ese idioma ahora también de colores esas cosas de colores de 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 colores que 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 negro que esto eso solamente son un 20 de algunos rayano y también de de puro haitiano que se ponen hablando de vacuenses diciendo que que el dominicano está señores veo un joven ahí que robin rodríguez que no sé de dónde tiene ese apellido si él es hijo de haitiano de padre y madre haitiana la constitución dominicana dice que solamente son hijos de son hijos se reconoce dominicanos hijo o hija de padres o madres dominicanas nosotros por yusangri por eso que aquí aquí está pasando algo y es que aquí está creciendo una nación dentro de una nación aquí hay jóvenes que han crecido en este país no tienen papeles pero como la constitución dice que hay un derecho de que esté aquí y pueda asistir a la escuela por eso se le educa por eso se le regala la educación y ellos sin papeles pueden educarse en otro país pero qué pasa esos jóvenes tienen 18 y 20 años no son reconocidos no son dominicanos porque nuestra constitución es clara sin embargo son haitianos y a Haití a veces se les niega a darle lo que pere y ellos se niegan también a que su constitución dice su constitución también de ellos dice que son haitianos los hijos de padre y madre haitiana entonces aquí hay un problema y es que los haitianos y voy a hablar en plural voy a hablar en plural porque ellos creen que es el problema de Haití la solución la tiene la República Dominicana y ellos entienden que República Dominicana le pertenece o le debe algo y por eso que cuando tienen la oportunidad en aguas extranjeras viven acabando en otro país viven hablando mal de nosotros están aquí mira como viven aquí y aún así no iban acabando qué diablo lo que quieren acabar también con la República Dominicana vayan a su país organizen su país y déjense gobernar que no se dejan gobernar cuántos presidentes han matado ok primero yo quería antes de responder a Kelvin de forma bíblica mira como te digo como yo voy a repetir mira ok a mí personalmente los dominicanos yo vivía en Santo Domingo Este San Luis me abusaron cuatro veces me mataron un tío el tío mío que es Federico Larroque entonces lo mataron en la calle Sabaneta en San Luis en un colmado los dominicanos entonces eso yo podía ponerme grave en contra los dominicanos no pero yo fui a la escuela yo tengo una moral yo tengo pero yo no puedo decir que aunque hay un grupo de dominicanos que mataron a mi tío Federico Larroque tampoco yo no voy a decir que los dominicanos tú ves entonces ahorita que Kelvin dijo algo que él dijo que idioma ustedes hablan de idiomas y así no algo que dice la Biblia pero no es hablar idioma él dice que aunque en el como dice hecho 412 él dijo que tú puedes hablar todos los idiomas los idiomas del angélico si no tienes amor nada sirve él no dice que nada nada sirve así mira que te digo como un haitiano pasa mal tu república dominicana aunque los dominicanos los haitianos no están en contra la república dominicana no como cuando un haitiano no podemos gozar la justicia dominicana y eso es la peor parte la mayor parte como te digo así más lamento mucho lo de tu tío que te puedo decir es un motivo más de que tú y tu familia y todos ustedes regresen a Haití que república dominicana un país peligroso para los haitianos tan peligroso que hay 4 millones pidiendo ayuda pero está bien mira Robin vamos a empezar contigo le voy a meter al bloque contigo mira quítate ese apellido Rodríguez que es un apellido hispano si tu papá y tu mamá son haitianos como tú dijiste no hace rato tú no debieras de tener un apellido Rodríguez el robo de identidad y falsificación de documento es penado por la ley y es un delito ¿entiendes? y claro que tú hablas creor porque ¿cómo rayos tus padres se comunicaban contigo en español? claro que tú hablas creor porque el primer idioma es el primer idioma déjate de eso y en creor era que te hablaban que tú hayas aprendido español en la escuela es otra cosa pero tú sí sabes hablar creor y no me interesa hablar creor yo no hablo dialectos de países pobres de países que nada más se hablen en Haití el francés se habla a nivel mundial el inglés a nivel mundial el español a nivel mundial que me deja beneficio dime tú un dialecto haitiano el haitiano sí tiene que hablar español conmigo porque yo soy el que le pago por ejemplo si yo fuera patrón ¿entiendes? ellos sí tienen que hablar mi idioma no yo el idioma de ellos y y Max ¿qué te digo? gracias a Dios que ya tú está en Estados Unidos espero que no regreses a República Dominicana cuando vayas de vacaciones a Pensilvania a ver buena noche buena noche ah ya me di en el turno ya ¿me escuchas? sí adelante rico ok lo primero es que yo soy haitiano también sí lo primero y aquí vivo aquí en República Dominicana le voy a hacer par de preguntas al tal Kelvin y a la la bella no sé qué si la bella no sé ok Kelvin tú dices que a ti te interesa hablar el creador porque es de un país pobre yo quisiera saber qué idioma tú te sabes de estos países que son ricos por ejemplo inglés francés el italiano dígame respóndeme cuál de esos idiomas tú habla actualmente aparte del español ni el español el dominicano realmente habla bien si usted llega a España usted empieza a hablar español ni usted va a entender ni va a saber lo que está diciendo porque aquí lo que habla que lo que tranquilo vayan así y no es que te estoy ofendiendo porque yo veo que te pasa solamente que la haitiana dice que si yo que que aquí no lo quieren y viven aquí vaina mira te voy a responder ya que yo veo como que Robin como que no tiene palabra para responderte mira ahorita dicen que en Haití no hay voz que no hay que si yo que mira ustedes se basan en solamente en una parte de lo que muestran en las redes por eso es que yo estoy mira orgulloso de William Ramos que él está enseñando en muchos lugares en Haití playas cosas que no salen en internet y cuando usted dice que en Haití no hay matas no hay que si yo que usted debería investigar primeramente antes de hablar y dejar su ignorancia dejar su ignorancia de estar hablando cosas que ni tú sabes ¿me entiendes? en mil segundos nos déjame terminar no, no, no somos déjame terminar acá ahora estamos ahora estamos todos ahora estamos todos tiene que hablar el tiempo el tiempo responde tiene que hablar el tiempo que ya no el tiempo el tiempo lo que ya no nada bien me toca a Miki que ya no muchas gracias vuelvo de nuevo señora la bella Isabel voy a tocarle quizás 20 segundos a usted Isabel porque usted está en otro país si su país es tan bueno porque usted está inmigrando a un país extranjero y no viene a chupar caña aquí con nosotros y a pasar y a luchar por su país más sin embargo usted está en otro venga para su país es cuando con usted y si usted quiere aprender pues le digo algo república dominicana tiene las mejoras universidades que usted puede venir y aprenderlo aquí pero más sin embargo usted emigró a otro país Kelvin vamos a armarnos los haitianos nos están matando en nuestro mismo país como vendiendo los guirneos en las equinas vendiendo los aguacates y le compramos porque ellos vienen y lo hacen porque un dominicano no lo hace el dominicano te trabaja un día por 700 y 800 pesos el haitiano te trabaja por eso el dominicano si tú no le das 2000 por un día no te trabaja con eso no quiero criticar creo sí que tenemos que regularizar nosotros lo que se llama la legalización de los haitianos en nuestro país si es tan legal pues que estén así nosotros a otros países no vamos y estamos ilegales también no nos gustaría que nos manden así para atrás Robin acláralo a los muchachos por qué tú tienes ese apellido y por quién te fue dado para que te suelten con eso Rico tú eres haitiano pero sabemos que Haití no tiene forestación volvió Roby de nuevo bueno vuelvo y le digo yo nací en República Dominicana tengo mi cédula yo no sabía que el apellido es de donde tú nacas que tienes que ponerte la primera vez que yo escucho que un haitiano no puede tener rodillas solamente tiene que tener pie Felipe ¿quién era Felipe aquí señores? ¿quién era Felipe? yo quiero que alguien me conteste eso ¿quién era Felipe? Felipe ¿qué era? ¿quién era? entonces ustedes están equivocados porque hay muchos dominicanos que tienen apellidos raros y nombres raros tienen nombre taíno nombre americano entonces olvídense de eso de que de donde tú naces nosotros los haitianos no importa donde tú nacas si tú eres haitiano sigues siendo haitiano vuelvo y le digo soy dominicano porque vivo en República Dominicana y tengo mi papel y todo pero yo quisiera que ustedes siguen al tipo que el chamaquito dijo ahora mismo que está enseñando a Haití como está actualizado yo quisiera que ustedes vayan a la playa de Haití para que conozcan a Haití porque yo estoy loco por conocer porque yo no conozco a Haití pero yo quisiera tener un poder vamos a hacer algo para que cierren la frontera de nuevo para que se vayan todos los haitianos vamos a reunirnos todos vamos a hacer algo para que los haitianos se vayan vamos a cerrar la frontera para ver si es verdad que a ustedes les conviene tener todos los haitianos en su país para que vean la realidad el mercado como se va a acabar tienen que irse todos realmente porque desde que su país se actualice se van ahí y están locos por irse ellos no quieren estar aquí ellos están aquí porque esa es la forma que ellos tienen de sobrevivir y esa es la isla más cerca que ellos tienen pero así como hay mucho aquí hay mucho en Puerto Rico que ellos cruzan de ahí hay mucho en Miami que ellos cruzan de ahí pero solamente en República Dominicana que usan esa política porque eso es política con los haitianos usted no quiere por hermanito por hermanito y esa cotorra tú te imaginas que arregnes a ti que lo arregnen que lo pongan bacano ser negocio con amor y paz y papeles bien arreglados los dos países se arreglan respeto tú en tu lado y yo en mi casa dime tú ahí y esa palomería que tiene que ver Miami y esa gente si la ira es pequeña un pobre con otro pobre que va a comer dime dame luz no dame luz un pobre con otro pobre dame luz y brinco ahí por favor pasa el otro y perdón aquí que ella porque bueno este señor charly miren tengo para decirles que el tema que se está bregando aquí no es de emigrante de emigrante dominicano se está hablando de emigrante haitiano aquí usted no tiene que importar donde está el dominicano el dominicano emigra donde quiera que va pero emigra pero se porta bien no anda matando y violando gente yo tengo aquí 40 años yo tengo aquí en este país 40 años y soy dominicano y otra cosa que yo amo mi país yo amo mi país y yo defiendo mi país y no como muchos que se hacen y que están defendiendo y no defienden y no defienden no defienden la patria por eso que el país está así que está inundado de haitianos allá por eso que está así el país porque hay dominicanos que son traicioneros que son traicioneros tú sabes esa fundación de haitianos que hay en la República Dominicana asciende y deshaciendo haciendo muchísimas vacuaciones eso no lo ven no lo ven eso solo además se enfocan que el haitiano es bueno que el haitiano es eso que el haitiano si entonces otra cosa también si los haitianos que tantas mamás hablan y que las repúblicas dominicanas que son malos que son estos que son el otro que hacen en la República Dominicana y por qué no se van ustedes los haitianos no se van ahí nunca de República Dominicana porque ya se entraron ya entraron y es el país que está limpio y es el país que le gusta Haití no le gusta porque hay pita huelto en este terá en eso que tienen que focarse los haitianos ok voy a responder brevemente a Charlie que él decía ahorita que que los haitianos aquí trabajan por 700 pesos y al dominicano hay que darle 2.000 3.000 para arriba mira es igual eso pasa en todos los países imagínate un dominicano que se va por la vuelta de México y llega no tiene un documento no tiene nada que va a hacer a lavar el plato a lavar el carro hace lo que sea trabaja en la basura le dan 100 dólares lo va a coger porque no está en su país no puede decir ay no porque tiene que pagar acá tiene que mantener a su familia es lo mismo que le pasa al haitiano aquí no tiene un documento que pueda trabajar bien aunque tuviera un documento donde le van a dar un trabajo en un banco a donde mucho por dios y a responder a la a la bella no sé qué porque se me olvida mira tú dices que que tú decías ahorita que a ver es que sí que el haitiano dice que lo maltratan que sí ok y nunca se van mira cuando dos países comparten fronteras es lo mismo que pasa con Estados Unidos y México tú crees que a los mexicanos no lo tratan mal no no como aquí los mexicanos tratan a la haitiano pero eso pasa cuando dos países comparten fronteras mira la haitiano no se van no es porque no quiere por dios es porque por ejemplo es como cuando un niño un adolescente vive con sus padres no trabaja cuando le dan la comida tiene que comerse esa comida aunque no le guste porque no tiene otra cosa que comer es lo mismo que pasa con el haitiano como en Haití hay una delincuencia no hay seguridad aunque aquí lo maltratan dicen bueno es mejor quedarme aquí trabajando que ir allá eso es lo que pasa ¿entiendes? pero ya que aquí se le dan la oportunidad de estar aquí ¿verdad? y que trabajan aquí ¿cuál es la necesidad de acabar y hablar más del dominicano? porque eso es lo que pasa es como que tú le dejas entrar al vecino a tu casa y después y después que él te haya adentro entonces te está acabando a ti entonces es muy cierto hay una inseguridad en Haití pero ustedes no se empantalonan ustedes mismos para acabar con esa maldita banda y ustedes tomar control del país en todos los países se han matado presidente pero si tú te vas a la historia desde Haití Haití es un país que no le gusta ser gobernado porque aquí ha matado muchísimo presidente pero hace cuantos años aquí se vive una democracia tranquila sin problema hace poco tuvimos lesiones y ha pasado nada todo el mundo sigue igual somos uno de los países en América Latina somos number one número uno somos una potencia turística viene muchísimo más sobre este país por la por la tranquilidad la paz que se vive en este país aquí no hay lío aquí no hay guerra gracias a Dios entonces esa paz esa tranquilidad ustedes la quieren acabar que el dominicano esto lo ha pasado la semana pasada de una vez los medios que están maltratando los americanos coño por eso aquí le están robando si lo guarda lo maltratan que el diablo siguen haciendo para acá porque a mí donde me tratan más yo no voy entonces ¿qué hacemos? un país pobre como República Dominicana no puede acabar no puede cargar que un país pobre como lo es Haití hay que sacarlo hasta ahora los gobiernos son irresponsables y algo que se va de aquí que no me gustaría que se dé no me gustaría que se dé y es que los dominicanos en un momento van a sacar ellos van a coger el control ellos van a sacar los haitianos de aquí lo van a sacar es demasiado obvio la presencia de Haitiano y yo en un grupo dominicano son demasiado yo afirma que sí bueno entonces ahorita que el rico el rico por youtube estaba diciendo algo que pero acá sacar el trabajo si un dominicano le toca para un trabajo dormir los haitianos vienen y lo hacen por siete yo entiendo eso esto está mal pero ¿dónde está la justicia dominicana? y eso hay que preguntar mira a mí a mí si mira a mí si un americano cobra dos mil o tres mil por semanal yo manejo camiones entonces a mí también me sale lo mismo ¿lo entiendes? porque si a un americano le salen cuatro y a mí tres de una vez yo voy a decir ok pero hicimos el mismo trabajo ¿qué es lo que está pasando? entonces porque hay ley hay ley yo tengo que yo puedo reclamar mira de hecho pero ahora ¿dónde está la justicia dominicana? aunque ellos saben pero ¿cómo que solamente el pueblo que sabe que hace? no ¿dónde está la justicia dominicana? eso que es el problema la justicia dominicana ningún mira ¿cómo te digo? yo sé que yo sé porque yo yo tuve tiempo en el lugar dominicano si aún trabajó en mil mira hay trabajo tú puedes hay trabajo que cuesta mil aunque tú vas pagando dominicano dos mil tres mil no lo hacen ¿por qué? de que va a decir que es bachiller va a decir que no soy universitario va a decir así no va a decir no yo fui no mira pero no trata no es su forma de defender pero ¿dónde está la justicia dominicana? pero nadie está subiendo la ley en Estados Unidos nadie me puede llamar si entra al tanto y yo veo mi cheque y sale mi menos yo una vez yo voy a llamar yo voy a buscar mi abogado y sé qué lo que está pasando para que yo me una manda de una vez ahora ¿dónde está la justicia dominicana? la justicia dominicana perdón Max no compare Estados Unidos y la República Dominicana son dos países diferentes y niveles de desarrollo diferentes lo dominicano mal o bien tenemos un país que funciona mejor que el tuyo que es Haití tú no eres de Estados Unidos vamos a recordártelo mira Robin los apellidos se ponen por familia no por el lugar de donde tú nazcas sabrá Dios si fue que pagaron tu padre a un dominicano que te declarara para que puedas estudiar porque normalmente hacen así un muchacho mira declaramelo para que ellos puedan estudiar y quizás tú puedas llevar el apellido Rodríguez y tenga ese nombre hispano porque así que ustedes lo hacen tan orgulloso sin identidad de que cruzan las fronteras se cambian los nombres y quieren ser dominiquén dominiquén y le dicen a los turistas mira yo soy dominicano yo soy dominicano no hay quien le diga haitiano fue bien rico yo sé que Haití tiene lugares bonitos yo sigo a William Ramos y me sorprende sí es verdad pero cuál es el detalle porque Haití tan bonito y tiene mucha forestación y hay ¿por qué no se van los demás departamentos haitianos? pueden irse a Juana Mendes a Cabo Haitiano a Puerto de Paz que está como en lo último de Haití y hacer su vida normal lo que ustedes tienen que entender que es una migración masiva invasiva demasiado y la comida en República Dominicana está tan cara por la sobredemanda que hay de alimentos y los empresarios suben demasiado la canasta familiar por eso que la comida está tan cara por la inflación que ustedes nos provocan sí buenas noches a todos gracias Kikellano por darme la oportunidad yo me iba a ir por otro lado pero me voy a ir por la misma línea de Kevin porque en realidad eso es lo que más nos afecta a nosotros los dominicanos y hasta los mismos saltianos que tienen muchos años residiendo en la República Dominicana que no han advertido a nosotros no dejen entrar esa gente dicho por ellos mismos aquí vinito en el live la sobrepobación encarece todo la comida la vivienda la electricidad todo 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 en general y aparte de eso ¿qué pasa? el sistema de empleo se pone un sistema de empleo de pago físico porque a mí viene Kevin me dice oye Carlito amo un hoyo ahí atrás ¿cuánto tú me cobras? bueno que el señor Kevin yo le voy a cobrar a usted 1500 pesos ok está bien viene el señor Robin que es artiano que lo dijo y te dice ah no 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 yo te lo hago por 500 y Robin Kevin quiere un hoyo de 10 pies y Robin te hace un hoyo y te saca petróleo porque los sardianos son buenos trabajadores son muy inteligentes trabajan fuerte eso hay que dárselo ¿cuál es el problema de ellos? el problema de ellos primeramente no miran donde está su error el error de ellos primero es no son unidos y segundo que quieren buscar su bienestar en otro sitio que no le pertenece usted tiene que hacer lo suyo en su casa como usted dice si el vecino mío tiene problemas yo lo ayudo claro pero usted no puede buscar la solución suya en la casa de vecinos pues bien la sobrepoblación que hay república dominicana de haitiano tiene los productos caros en un país dentro del otro y esta gente no hay manera de que regresen a su yo que es que ya no voy a tener mi última intervención con ustedes y sigo atacando a la señora Isabel señora Isabel usted tiene 40 años fuera del país usted emigró a otro país de su país usted nada más sabe y conoce usted sabe que las noticias usted no conoce más nada de su país usted tiene toda su vida viviendo fuera del país entonces para usted hablar tiene que estar en el país es cuanto con usted sigo con el que se llama despierta ese nada más sabe escribir y decir ah quítate ese apellido compadre usted no sabe ni siquiera donde durmió anoche usted no sabe donde durmió anoche infórmese hable con coherencia y con base y que ya no veo que lo que estás haciendo está excelente cuando hables un grupo de que vamos a pelear y vamos a defender la república dominicana invítame que yo voy a ser el número uno no fuera de mi país en mi país estaré contigo al 100 ya te seguí y fue un grato placer de conocerlo que pasen buenas noches pero no fuera no fuera o no fuera no fuera de mi país no fuera Gracias.